Fíjate, ayer en el pacto no se recogía la posibilidad de intervenir el precio de los alimentos, algo por lo que Facu ha tirado mucho, pero que incluso fue una idea de Yolanda Díaz. Sí, el pacto habla de precisamente tener una lista de la compra a precio asequible, pero si te lees el párrafo completo, lo que habla es de que se va a controlar y evaluar los precios que hay en el mercado para así lograr una lista de la compra a precio asequible. Eso es una auténtica entelequia, porque por mucho que tú controles precios, eso no va a dar como resultado lograr nada, lograr saber cómo son los precios y tendrás elementos para valorar si debes intervenir esos precios, si debes fijar tope a los márgenes de beneficio. Pero la forma en la que está redactado lo dice todo, promete mucho, pero al final nada, absolutamente nada. Sería puro humo esa forma de presentar el supuesto interés del futuro gobierno de coalición por los altísimos precios de la cesta de la compra. Al final nos quedaríamos en lo mismo que hemos tenido durante los últimos años, que no se ha intervenido el mercado y que lo único que se ha hecho ha sido bajar el IVA, recaudar menos impuestos y para colmo mirar hacia otro lado ante quienes se están saltando. La obligación de mantener los márgenes congelados en los alimentos con el IVA rebajado, no se ha querido actuar ni desde el Ministerio de Agricultura ni desde el Ministerio de Consumo. Pues ahí está el mensaje de Facua, desde luego bien clarito.